¿Quién es el DJ y el prototipo? El frito, el frito, el frito. El frito, eso fue el frito mamá boca. Ustedes no comen a las 3 de la mañana, balsa de eso mismo. Bebo hablador, salado y media, mira. ¿Qué es habladorazo? Yo lo desenfoqué, lo desenfoqué. Pablito, ponte aquí antes de la luz. Y uno está al lado de la autoridad, por eso que uno no puede salir. ¿Tú no le llegas? Al lado de la autoridad. Oye, ¿qué es lo que? Uno está bueno, uno se ve bien, uno gusta. Como quiera que sea, no me moché la cabeza, pero gracias. No, no te moché. También en el Campari, Berchón Callejera, Sandy Graz, Sandy Boy. Ey, tú jódete. Oye, ¿me me grabe, hombre? Ya, tu dato. Yo no improviso, porque cuando improviso me da risa. Yo no sé ustedes, pero hace años yo tengo mi visa con tus papeles. Yo sé que a ustedes la vida les lleve, porque no se bañan hace 7 días, por eso le dicen lo más que lleve. Yo no sé si estamos claros y ustedes están ahora. Pero yo vi a... Haciéndome la hora. Por ahora. Yo es que se sabe cómo me hace algo. Oye, oye. Ay viene. ¿Sí? Dejame cogerlo. Yo, esperate. Yo. Óyelo ahí. Mara mía. El diablo, qué malo. Oye, yo le hice yo, le hice yo. El, el todo. Eh, eh, eh. Sí, sí, sí. Ya, oye. Oye, oye. Improvisando. El diablo, quítate la careta a mi meta. Oye, oye. Improvisando con gafas. Cuidado, si te estafas. Se me fue el beat, entonces. Se manda la furafa. Espérate, que estoy mandando la noción. Improvisando con gafas. No sé, terminación. Que, 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 que terminación. Que terminación. Tú no eres de versión. Tú no eres de versión, porque tú estás calaminado. Eso es calaminado. A mí no me venga calamita. Usted con ese pantalón, lo que me parece, un sonidita. Y no me venga y dice que el sordo me irrita, que tú estás claro, que yo te quito tu papita. Espérate, que estamos al lado del cuartel. Estamos amaneciendo. Tú lo que pareces una mujer, señorita. Tú llevas más vida que la chichirita. La chichirita no, porque tú eres una mariquita. No me hable de mariquita, que la critica, que la chamaquita, que si tú te pones la areta, entonces pareces una menorcita. Que tú sabes que estamos al lado del cuartel. Vamos a amanecer en el content. Cuando yo agarre a tu mujer, la puse, que esté sin piel. Llega al sistema, porque tú no eres el problema. Porque Pablito no me hago victorio en la bañera. ¿Llega? Es que quema más huevos. Y se te vuelve loco mañana. Grábame la vaina, porque él te me tiene edema. Él me tiene edema, porque es un mamaguevo. El hijo de Montilla, el que siempre tiene cebo. Ok, grabo. Vamos a agarrar, a ver, hasta que se apague. Ok, ok. Él dice que yo se lo... Pon otro bi, pon otro bi, porque casi no me voy a... Y te he grabado el bi, oíte. Pon otro bi. Pongo que bello. Todo el suelo es al carrizo, lo que pueden ver ahí. Ahorita cuando el tema claro se lo vamos a enseñar a ustedes. Tú ve allá, allá, donde se ve esa luz. Amane y allá. Allá vivo yo. Allá vivo yo. Allá. Sí. Oh. Ahora ahí. Ahí. Hable, hable. Hola, N'DJ. Hola, Mickey. ¿Cómo tú estás? Ceci. Se nota, pero tú como que no se da mucho la boca. No, tú sabes los brazos que me molestan. Tengo la boca toda pelada, pero yo chuleo. A ver, nada. ¿Cómo me voy a quitar la boca, Mickey? Dime. Ah, pero yo lo sé. Pila pavito que te la quites. Tú lo que tienes que chulearme, ¿por qué tú no me has chuleado? Yo no la cara y en los ojos. Ay, te voy a llamar. Ay, te voy a llamar. Sandy, ¿por qué tú y yo no publicamos? Es que si tú se lo dices a uno de versión, Andy, y él te va a jugar conmigo. ¿Tú crees que juega conmigo? Jura conmigo. Ay, no, no, no. No, 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 no. Sandy, mételo. Toma. Mira, tú ves eso, mira. Mira, enfócalo ahí, mira. Déjame enfócalo bien, espérate. Cuando eso, cuando yo le topo ahí y lo bajo, eso abre los ojos, se despierta. Es verdad. Mira. Mierda, maldita loco, descubriste América. Y petaña, mira, mira. Ahora, pica un ojo. No puede. Es que esa pelota yo la paso de esta mano a esta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es que no? Wow. Mira el Mickey Grossero enseñando el culo. Aló. Aló. ¿Qué es lo que, mi niña? Tranquilo. Oh, ¿cómo que yo te digo mi niña y tú me dices tranquilo? Es que soy más frutita. ¿Qué coño? Esto no lo puedo. Lo pisaste, Pablito. Lo pisaste, me acuerdo. No le pares, mañana pone. Típico. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. El video.